El Espíritu Santo Él es mi paz 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 Él es mi Padre Palávaro, Palávaro A quien ato todas mis cadenas Él es mi Padre Él es mi Padre Hecho toda mi ansiedad sobre Él Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre He hecho toda mi ansiedad sobre él He hecho toda mi ansiedad He llegado un momento tan difícil en mi vida Dios hasta aquí me tiene Hasta aquí te tiene Así que tú No te desanimes Les animo a mi familia A telar de las cosas de Dios Aleluya Eso más, eso más, 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 más Dele palmas, dele palmas Gracias 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 Gracias